Siempre fui víctima de la pasión que sentí descubriéndome en cada impulso de mi vanidad Siempre sentí estigmas en mi razón de existir refugiándome en el reflejo de tu inmensidad Y creo cada día perderme un poco más Dame hoy una respuesta en donde encuentro sentido María ¿Qué pasa? Lo siento, ya nada puede someter mi pensamiento No existe una excusa, razón, no hay cordura Me moviliza cada gano de locura Este vacío, el dolor y el tormento Hay que borrarlo como si estuviera escrito en un cuento Cambiaba página, cerraba página Siempre fui víctima de la pasión Siempre sentí estigmas en mi razón Y creo cada día perderme un poco más Y siento que esta herida no cierra nunca más Dame hoy una respuesta en donde encuentre sentido El dolor, sea solo un recuerdo, sea solo un recuerdo más mío Y siento que hay tanta luz en mi Dame hoy una respuesta en donde encuentre sentido Y siento que hay tanta luz en mi Y siento que hay tanta luz en mi Palabras, miedos, reflejo Voces, silencio, reflejo Otro que tengo que hacer Padre bueno Muchas gracias Feliz Solo un recuerdo vacío Siento que hay tanta luz en mi corazón